Si tú quieres resolver, marca la casilla 3, el león vuelve otra vez, marca la casilla 3, vamos pa'lante otra vez, marca la casilla 3, que se va, que se fue, marca la casilla 3, que se va, que se fue, marca la casilla 3, que se va, que se fue, marca la casilla 3, que se va, que se fue, marca la casilla 3, que se va, que se fue, marca la casilla 3, que se va.